... Estamos con César Isela en el recuerdo de Alfredo Zitarrosa ante un público entusiasta en la sala AB del Teatro San Martín. La evocación en la voz de un colega, de un amigo de Alfredo que recién lo hizo para todo el público y ahora para ustedes. Bueno, amigos queridos, aquí miles de personas, tenemos un problema que han quedado otros miles en la calle alrededor del Centro Cultural de San Martín. Yo creo que este homenaje que recién comienza va a poblar la noche del Centro Cultural con ese espíritu fabuloso de creativo, de representativo del Uruguay pero que bueno, consternó, emocionó, enamoró su canto aquí en la Argentina y puedo decirlo con él compartí en Chile, en Ecuador, en México, en España su canción. Este hombre llevaba el espíritu de un pueblo que no era solamente el uruguayo que en definitiva fue el espíritu de América del Sur. Por lo que esta desaparición imprevisible y penosa para nosotros hizo previsible este homenaje fantástico. El acto había comenzado en el Teatro San Martín, Sala A, B, pero el público que quedó afuera, como decía recién César y Cela, son más de mil personas, hay otro millar dentro de la sala totalmente colmado y el público que aún no entiende que la sala está plena trata de entrar al Salón A, B del Teatro General San Martín. Hubo también una persona que se ha desmayado por fruto de los apretujones y en consecuencia el acto por el momento está en un intervalo, en una suspensión, el homenaje a Alfredo Zitarrosa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.